Y en sesión solemne, el Congreso de Jalisco rindió protesta como gobernador constitucional a Enrique Alfaro Ramírez para el periodo 2018-2024. En su discurso afirmó que ejercerá un gobierno eficaz en el que impere la ley sin improvisaciones. Enfatizó que debe existir coordinación en la materia de seguridad en los tres niveles de gobierno para combatir al crimen y añadió que el presidente López Obrador cuenta con el gobierno de Jalisco para impulsar la transformación nacional. A la toma de posesión acudió en representación del gobierno federal la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. No habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes. Aquí no va a haber perdón ni olvido porque la delincuencia ha lastimado profundamente a nuestra sociedad. Vamos a actuar sin miedo. ¡Gracias! ¡Gracias!